Si alguna vez has visto las cifras de venta del PS4 y Xbox One o repasando los espectaculares resultados de las Playstation 2, Wii o Nex Son las 3 mejores consolas vendidas de la historia Y podríamos pensar que todas las máquinas de juegos que llegan al mercado triunfan Pues nada más lejos de la realidad, como podrás comprobar en este video Vamos a repasar las peores consolas que alguna vez se crearon en la historia Y si piensas que grandes como Nintendo u otras compañías exitosas no han tenido que retirar consolas porque han sido un fracaso Pues aquí vas a ver que empresas han sufrido vergüenza por sus creaciones La Sega 32X Llevan casi 27 años de que salió la Sega 32X Que fue la peor idea de Sega Esta consola y la Sega Saturn terminaron enterrando a las compañías Desde el principio comercializada en 1994 y que estaba destinada a ser un Addams para la Sega Genesis Sin embargo con la Sega Saturn lanzada en el año siguiente y a pesar de jactarse de sus gráficos 32X Los desarrolladores no estuvieron interesados y únicamente se desarrollaron 40 juegos Y esto resultó ser un fracaso comercial por múltiples causas Incluyendo un mal momento en el mercado y un catálogo de juegos horrible Nokia NGX Cuando eres un fabricante de teléfonos y quieres pasar a hacer consolas fue lo que le pasó a Nokia en el 2003 Nadie puede discutir la visión del futuro de Nokia combinando juegos y teléfonos móviles Bueno, algo normal el día de hoy Pero por desgracia la ejecución del proyecto fue terrible Resultando de una combinación incómoda de teclados numéricos con controles de juegos Esta fue lanzada en el 2003 como Nokia Hay y estaba destinada a competir con el GameCube Advance Pero la consola de Nokia solo vendió 5000 unidades en los primeros dos meses Antes de suspenderse su comercialización y ser superada por la Nintendo un 100 a 1 Tigger Telematics Gizmondo es una videoconsola portátil de la séptima generación Comercializada por la compañía Tigger Electronics Tras el desastre en Engage Tigger vio la oportunidad de competir en el segmento pero resultó en una máquina tan mala como la de Nokia Lanzada en el Reino Unido en el 2005 y con gran fanfarria fue un fracaso espectacular Con un precio de 229 dólares Tigger solo vendió 25 mil unidades y estuvo en el mercado menos de un año World of Wonder La Acción Max intentó crear videojuegos con la popular cinta VHS de la época Los usuarios pudieron utilizar el controlador que era una pistola de luz para disparar al objetivo en movimiento en sus pantallas A más acierto más puntos pero aparte de eso no había mucho más que pudiéramos hacer Solo 5 juegos fueron lanzadas para la Acción Max Otro desarrollo para olvidar Apple, Bandai, Pippin Apple intentó crear una plataforma multimedia con Pippin Y contrariamente a lo que ahora ocurre con iOS o Max Licenció su desarrollo a terceros fabricantes Solo Bandai se atrevió a producir un modelo Que terminó en un fiasco tras un precio disparatado de 600 dólares Y sin capacidad para atraer a los desarrolladores de juegos Como era de esperar, cuando regresó Apple en 1997 Steve Hopp canceló el proyecto de Pippin Philips CD-i En 1991, Philips intentó crear un dispositivo multimedia con base en el CD Con precios de venta de 700 dólares El CD-i no logró hacerse popular ni atraer a los desarrolladores de juegos El único fue Nintendo y contrariamente a lo desarrollado por esta compañía Con sus famosos juegos de The Face Evil, Zelda y Hotel Mario no estaban en el catálogo de Philips CD-i Además, contó con uno de los peores diseños de controles nunca antes vistos Otro fracaso más Tiger Game Otro dispositivo de juego portátil mal diseñado, el Game, tenía la esperanza de sacar provecho de la publicidad de Internet a finales de los 90 A pesar de la conectividad de Internet, ninguno de los juegos de la consola de Tiger utilizaba Internet Ya que lo único que podía hacer era subir las puntuaciones y navegar mediante una versión de solo texto en la webs Y solo lo podías hacer si comprabas un cartucho adicional Internet A pesar de contar con una pantalla táctil y algunas funciones de PDA Se vendió poco y dejó de comercializarse en el año 2000 Oficial 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 Oficial